El otro motivo de esta reunión es que tenemos que celebrar esta fiesta del nuevo año chino. ¿Cómo es el año calendario chino? ¿Desde cuándo se...? Porque claro, como nosotros tenemos 2024, en el caso de la cultura china no es así. ¿Cuántos años tiene el calendario chino? ¡Uf! En los tiempos de la China... Más de 4.000 años, ¿no? Más de 4.000 años como tradición, pero digamos que es una tradición que ha ido variando a través de los años, ¿no? Y en estos últimos años, en este ciclo, pues yo creo que se celebra con mucha fuerza a tal punto de que existen hasta dos fechas, ¿no? Ya los chinos se han modernizado mucho y celebran el año nuevo lunar, el año nuevo chino, pero también celebran el año nuevo gregoriano, ¿no? Ah, los dos. O sea, celebran lo que celebramos todos, diríamos... Pero lo lindo es guardar las tradiciones, pues, ¿no? Entonces, este año toca el año del dragón. El año del dragón. Yo recuerdo haber celebrado un año del caballo en Trujillo, por supuesto, en estos tiempos, que era la marinera, junto al doctor Caviezes. El doctor Caviezes nos hizo sentir que conforme pasaban y se reconocían los años del caballo, primero en Australia, después en Hawái, y celebrábamos y brindábamos por el caballo, el año del caballo, de hace más o menos, estoy hablando, 40 años puede ser, de esa época, porque se ha repetido. Pero ese año, la primera vez que yo celebré un año chino fue junto al doctor Caviezes. Fue algo extraordinario las celebraciones, incluso cuando regresábamos de Trujillo, en el avión seguíamos celebrando el año del caballo, de acuerdo a cómo iba avanzando el día. Esto es una cosa graciosa, pero es para que se den cuenta la importancia que tiene, para toda la gente que tiene una cultura, reconocer a este milenario pueblo que tiene esta celebración, que año a año hacen que tengan estas advocaciones, diríamos, no sé si es la palabra exacta, pero hay animales como la serpiente, la rata, el caballo, en este caso el dragón, que yo me imagino al ser tan especial, tan extraordinario, porque el dragón no existe. No, pero es un animal mítico, es un animal mítico, cuya influencia está muy dentro de la cultura china, se dice que es el signo de los emperadores, porque simboliza la fuerza, la energía, el poder, entonces el liderazgo también. Qué maravilla, porque sí, pues es el dragón chino y el otro es el ave fénix, que también tiene que ver dentro de la mitología. Es un símbolo para la cultura china, ¿no? Pero cuando cuenta la leyenda de cómo se establecieron los animales del zodiaco chino, porque ese gran Buda los convocó y los llamó y los premió conforme iban llegando a esta carrera. ¿Cómo es eso? Perdóname, el gran Buda los convoca y los premia, le dice tú. Por orden de llegada, era una cosa así, entonces, por ejemplo, estaba llegando el güey, pero la rata, que supuestamente era mucho más astuta, le dijo, ayúdame a cruzar el río, y se estrepó encima del güey, y el güey, que es un animal noble, todo, llevó a la rata. Pero cuando iban a llegar, la rata saltó primero. Entonces, por eso se inicia el año, el año, el oro con la rata. Que lo acabamos de celebrar hace unos dos años, ¿no? En 2020. 2020. Que tiene una vigencia de 12, o se celebra cada 12 años, ¿no? Cada 12 años. Sí, sí, sí. Cada 12 años. Ahora, es curioso, ¿no? Porque en el caso del dragón, es el quinto animal del zodíaco chino, y es quinto, hubiera llegado a ser primero, pero dice que en la antigua China, estaba en un pueblo y se encontró con un incendio, entonces, por ayudar a la gente a apagar el incendio, llegó un poco tarde. Eso es lo que dice la tradición. Qué maravilla. Y eso, de alguna manera, aporta o le hace un augurio al año el personaje o el animal que lo representa. O sea, si es el caballo, por ejemplo, no sé, me imagino si la fortaleza, el estilo, la belleza del animal. Sí, todos representan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente dice, oh, es la rata, que es un animal malo, ¿no? Pero no, por ejemplo, en la cultura china, las ratas están presentes en los graneros. Si en los graneros tú tienes comida, es porque te ha ido bien. Si te ha ido bien, es porque tienes buena fortuna. Por eso que siempre en los años nuevos lo que se desea a la gente es buena fortuna, ¿no? Y lo que se representa siempre es a través de estos regalos de los sobres rojos, ¿no? Los sobres rojos con dinero. ¿Qué es el color rojo lo que determina el año nuevo chino? No, es el color de la buena suerte. Así es, de la buena fortuna. Así yo veo que hay unos sobres rojos con dorado, ¿no? Así es. ¿Qué ponen ahí? ¿Buenos augurios o dinero? Dinero. El dinero entregarte es, te entrego buenos augurios. Pero después yo he visto algunos años, yo cuando era niño, en Ica, que había una gran colonia china y había un sitio que se llamaba el Kuomintang. Me viene a la cabeza inmediatamente porque subíamos por los techos de las casas, que eran unas casas antiguas, y yo veía los jardines y los patios donde habían y reventaban cohetes de una manera asombrosa, cohetes y cohetesillos. Así es. Pero salían... Para espantar a los malos espíritus. Y después salían unos dragones, no tan grandes como los que vemos acá, porque el señor Wong nos ha hecho conocer unas tradiciones milenarias con unas danzas extraordinarias, y estos dragones interminables, pero en Ica eran más pequeños. Pero yo me acuerdo que iban por los chifas, que eran proverbiales, extraordinarios los chifas y queños, y se paraban en la puerta, danzaban con unos tambores y con unos chinchines, con unos platillos, y la gente del local traían unas lechugas, pero con dinero adentro. Así es. Y les daban en la boca. Yo, mi niñez era pues algo extraordinario ver que a veces tenían dólares y le metían en la boca al dragón. Era para mí una cosa. Eso significa... Es parte de la buena fortuna, ¿no? Entonces, y es de dejar la energía, la prosperidad en el hogar, ¿no? Y tiene que haber esas danzas. Tiene que haber. Y tiene que haber esta música y este ritual de ir peregrinos por las calles llevando esta felicidad, porque no hay nada más emocionante que ver a uno. Es parte del ritual, ¿no? Es parte del ritual, estas danzas, estas prácticas que empiezan incluso días antes de la celebración del año nuevo chino. Tú para recibir el nuevo año tienes que prepararte. Y una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, limpiar la casa, empezar las reuniones familiares, ¿no? Preparándose para la gran reunión y recibir el año nuevo chino. Y en esa gran reunión, ¿qué se hace? Me imagino, ¿se brinda con algo? ¿Se come algo? Yo creo que se da prioridad a las comidas, ¿no? Las comidas son variadas. Yo creo que tienen mucho que ver con lo que tenemos acá. Esa es la maravilla de trabajar en Willax. Nos han preparado acá un asortimento, una cantidad de cosas que ustedes saben mejor que yo, perfectamente. ¿Qué significa esto que se ha traído hoy día? Bueno, a veces lo conocemos como el dim sum, ¿no? Que son normalmente las primeras, son con los bocaditos hechos a vapor, ¿no? Entonces está, bueno, el famoso guantán, lo más conocido. Eso se llama rollitos primavera, eso sí lo conoce. Lo más conocido, pero eso es por la traducción que vino de los spring rolls, ¿no? Los siumais, que en el Perú también lo conocemos como siumais, ¿no? Tenemos los paos, los paos es pan, ¿no? Hay los min pao, que son los de dulce. Min es dulce, pao es pan. Hay unos que les ponen frijol colado, ¿qué dicen? Esos son los dulces. Sí, esos son los dulces. Y el frijol colado es como el que comemos en Perú. Igualito, esa es parte de la tradición de la herencia que se va amalgamando. Se va mezclando. Yo creo que es una forma de, es un postre fusión, ¿no? Entre los productos peruanos y los productos chinos. Por ejemplo, dentro de la premiación de Javier Wuong, hubo un show, ¿no? Cantaron algunas canciones de Vals Criollo y cantaron Chinito Chicharronero. Chinito Chicharronero, dame un pan con chicharrón. Que no tenga mucho cebo, chinito, no seas ladrón. Caliente, caliente, chicharroncito caliente. Mauló, mauló, el chicharrón se acabó. Y mauló es una palabra en chino que significa que se acabó. Sí, mauló significa que no hay. Eso es obra de Rosa Mercedes Ayarsa que hizo una recubilación. Claro, de la época de la colonia. Entonces, mira, toda esa fusión de la comida que ya está presente. Bueno, pero todo esto que estamos contando, todo esto es maravilloso para que usted que nos mira, tenga el tiempo suficiente para ir donde estos números que van a aparecer acá, que usted sabe perfectamente. Porque queremos que usted comparta con nosotros la gran fiesta del Año Nuevo Chino. Nos hemos reunido nosotros acá para convencerlo que usted tiene que ser feliz junto a nosotros. Vamos a pasar un momento. Ya yo les explico por qué yo he estado en estas fiestas. Algo extraordinario. Realmente, yo sé de fiestas bonitas y he ido a fiestas bonitas, pero nada es semejante a lo que organiza la Asociación Peruano-China en esta famosa calle 7, que queda subiendo el Cerro de la Molina. Bajan ustedes y van a encontrar un sitio. Realmente es un paraíso. Primero para llegar con una facilidad extraordinaria, para estacionarse, si fuera necesario. O pueden ir en un taxi como lo hace todo el mundo. Pero desde que ustedes ponen un pie ahí, se van a trasladar a una palabra que se llama felicidad. Yo creo que lo que hay que reconocer es que se ocupan de todo a la manera de lo que tenemos nosotros como tradición, con todo lo que hace don Erasmo Buón. Es el momento perfecto de felicidad. Desde la bienvenida, desde la decoración, el color, el olor, la expectativa. Estoy contando lo que yo vi, porque no solamente uno se acerca para saber exactamente en qué mesa va a estar, sino que descubre que hay gente que lee las cartas, que sabe de buenas nuevas, de sortilegios, de humos prometedores de felicidad, hasta el momento en que se abre la puerta y uno entra al paraíso. ¿Me equivoco? No, para nada. Yo creo que las fiestas de Año Nuevo Chino, organizadas por la Asociación Peruano-China, son espacios de magia. Extraordinarios. Es de magia, porque uno llega, desde el momento que llega al recinto, sientes que estás en un lugar como si estuvieras en China, ¿no? Con toda esa parafernalia, con todos esos elementos. Con miles de velas prendidas, con miles de paroles. Con toda la decoración. Es maravilloso. No, yo estoy en China, me estoy transportando. Y yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Que las personas que acudan vivan esa magia y vivan esa experiencia, ¿no? Y no tiene usted que pertenecer a la APCHE. Ah, no, 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 de ninguna manera. Todos tenemos un amigo chino, todos tenemos siempre en el salón de clases el más inteligente era el chino, sin duda, eso lo sabemos siempre. Pero no tiene usted que buscar al amigo chino. En estos teléfonos que tenemos acá, usted puede llamar y puede reservar su espacio. Y puede ir con los amigos que quiera. Y estoy seguro que va a encontrar la posibilidad, porque son varias posibilidades que tiene la fiesta. Y la calidez, ¿no? Va a encontrar la calidez de una institución, de todo un equipo humano que está trabajando ya para que el público que vaya sienta esa sensación, como tú dijiste ahora, de felicidad, ¿no? Yo no creo que... Yo he ido varias veces y realmente el asombro cuando uno llega a la expectativa y después cuando sales, que no puedes creer todo lo que has visto. No puede usted creer la cantidad de regalos que va a tener, de objetos que va a recibir, de comida maravillosa, de barras abiertas, de música en vivo, porque además tengo que reconocer que la orquesta es la famosa orquesta de mi querido amigo... Fallo Muñoz. Fallo Muñoz. Una orquesta de esas orquestas a la antigua, esa que son muchos músicos y muchos cantantes. Una orquestas y coros. Una orquestas y coros. Pero además la cantidad de sorpresas y de números y de cantantes y de bailarines y de sorteos y sorteos y sorteos y sorteos de miles, de miles de dólares. Que es maravilloso. Realmente los invito, vengan, vengan. Van a pasar un momento extraordinario, van a ser felices y vamos a iniciar un año que también al haber venido ellos nos han traído en su cultura este mestizaje y nos va a permitir ser felices como ellos lo son. Deberíamos de copiar en mucho nosotros la fidelidad, la honestidad, la decencia, el trabajo de los chinos. Todo eso le va a pasar a usted cuando lo reconozca en este año nuevo y yo creo que vamos a ser muy felices todos juntos. Así es. Además es de buen augurio, ¿no? Empezar el año nuevo así, danzando. De una manera tan especial. Siendo muy energético. Bueno, ahorita nosotros vamos a empezar ya a celebrar el año nuevo chino con toda esta maravilla, pero el tiempo se nos acabó y nos están haciendo señas y tenemos que acabar. Muy rápido. Patricia, querida, mil veces gracias. No, al contrario. Como te agradezco que hayas venido. Yo me imagino toda la maravilla que van a ser. Y a ustedes, amigo, a usted señora, dígale al señor, yo quiero ir a esa fiesta. Venga y nos vamos a dar un abrazo a la manera de los chinos con la felicidad y repito, con la alegría de recibir un año nuevo que sea lleno de buenos augurios y que este dragón que llega nos dé la felicidad, la seguridad y la alegría de seguir felices en nuestro país. Hasta el próximo domingo. Gracias por su atención. Gracias.